amigos qué pasa con euros 7 pues amigo lo que pasa con euros 7 es que europa se ha hecho caquitas así de claro se ha hecho caquita y la excusa perfecta ha sido no es que claro con la guerra de rusia ucrania los costes de subidas materias primas la subida de combustibles ahora es un momento para seguir empujando la evolución de los vehículos hacia los vehículos menos contaminantes y eléctricos y con esto han dado la razón a los llorones que no han hecho los deberes principalmente el grupo renault y grupo estelantis que durante años no han hecho los deberes y que con la norma euro 7 directamente iban a tener que dejar de fabricar coches de combustión algunos días no pero es que los vehículos de combustión que esta es otra de la reta y las que se dicen mucho últimamente es que los vehículos actuales de combustión diésel o gasolina son muchísimo más eficientes de lo que eran hace unos años perfecto pero siguen siendo contaminantes sí por lo tanto no hay mucho debate y tal es así que la norma euro 7 hacía que los vehículos actuales eran fuesen completamente prohibidos por lo tanto tan 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 ecológicos no son pero bueno lógicamente yo entiendo que el que vende petróleo que el que vende vehículos de combustión o el que no tiene tecnología para ir a más pues están centrados en llorar y quejarse así por ejemplo carlos tabárez al cual el otro día un youtuber extranjero lo titulaba como un psicópata tal cual porque con una mano decía que no llegábamos a tener vehículos eléctricos luego decía que ya como recordar este verano ya dijo que había adelantado a tesla y cosas así entonces bueno es bastante bipolar en sus mensajes pero parece que han conseguido su objetivo y cuál es el objetivo pues como publicado y auto bill y ahí ya salía publicado en varios medios también la comisión europea tira para atrás la norma euro 7 y la va a postergar los motivos ya los he explicado muchas quejas de los fabricantes que como era de esperar no habían hecho los deberes y que decían que iba a ser un destrozo tremendo que no iban a tener coches para fabricar que cumplían esas normativas pues tendrían que bajar a motores de menos de un litro de cubicaje y que por lo tanto pues excepto vehículos micro compactos no iban a tener capacidad de producción dentro de europa y que por lo tanto se iba a generar más desempleo y más cierre de fábricas etcétera etcétera y por lo tanto la comisión europea ha dicho que en lugar de sacar euro 7 a partir de 2025 sacará euro 6 versión de una subcategoría que va a introducir algunas restricciones euro 6 de efectivamente va a introducir unas restricciones muy similares a las actuales y que postergarían a 2030 la entrada en vigor de la norma euro 7 pero porque creo que esto es el mayor error que ha cometido la comisión europea y los fabricantes de vehículos que no estaban de acuerdo con la norma euro 7 para su futuro por la razón es muy simple tú puedes hacer que un estelantis un renault un bmw un mercedes un volkswagen no inviertan en vehículos eléctricos perfecto les permite seguir amortizando una tecnología completamente amortizada pero muy obsoleta y bastante contaminante a pesar de lo que digan el ejemplo de estelantis donde casi todos los vehículos que te llevan adblue de peugeot y de citroen los sistemas fallan por lo tanto directamente ya sabemos que esos coches son mucho más contaminantes porque directamente el aditivo que debería regular las emisiones directamente falla a eso le sumamos que en una semana de controles sobre el itv en españa han cazado a más de 6.000 vehículos y seguro son varios cientos de miles más o decenas de miles mejor dicho quizás con los cientos me he pasado que no están pasando las itv es porque o no pueden permitir la renovación de coche o no pueden permitirse reparaciones o solucionar problemas para que los vehículos pasen por lo tanto los vehículos siguen contaminando y pues gracias a una campaña que se ha hecho estos días les han pillado bastantes pero porque digo que va a ser el fin de los fabricantes actuales de vehículos que estaban pidiendo a la comisión europea renault estelantis principalmente que no aplicar a la normativa euro 7 pues por una razón muy simple y es que por mucho que tú digas yo no quiero que haya una norma que me obligue a eso por mucho que tú no quieras hay una hay un factor que no tienen en cuenta y que se llama clientes claro ahora que europa te ha permitido no hacer frente a los ajustes necesarios de producción para producir vehículos en normativo euros 7 como señor carlos tabárez pero mejor pagado de toda la industria del automóvil en sueldo de todos los fabricantes europeos y a nivel mundial se embolsa veintitantos millones de euros al año para lo que hace manda cojones y para lo que dice que tanto monta monta tanto si no tienes en cuenta lo que los clientes quieren que son vehículos cada vez más ecológicos punto número uno y punto número dos si ya has conseguido ganar una guerra la comisión europea con la normativa euro 7 lo que va a ser muy difícil es que ganes 2 y cuál es la segunda guerra que también va a sumarse a la tendencia de los clientes a buscar vehículos cada vez más ecológicos que te va a dar la puntilla como fabricante pues la llegada de los fabricantes chinos porque claro tú puedes decir bueno comisión europea ahora ya nos habéis permitido que no fabriquemos vehículos ecológicos vehículos eléctricos vehículos híbridos enchufables y que retrasemos esta norma a 2030 pero además queremos que no permitáis que nuestra competencia que sí que tiene ese tipo de tecnología la traiga a buenos precios a europa y europa decir vamos a ver estamos idiotas o qué o sea si tú no quieres desarrollarlo y te he permitido retrasar tus inversiones y tu evolución hacia vehículo eléctrico hasta 2030 lo que encima no me puedes exigir es que encima le ponga aranceles extra a los vehículos fabricados en otras partes del mundo o de otros fabricantes o de capital extranjero que vengan al mercado europeo que sí que cumplan las normativas que queremos implantar con la normativa euros 7 que no te lo apliquemos a ti no significa que vayamos a castigar a quien haya hecho bien los deberes para llegar al mercado europeo con vehículos ecológicos claro lo que dicen muchos analistas el problema de los fabricantes europeos es que se están haciendo trampas al solitario están postergando la evolución castigando a los clientes que quieren confiar en ellos para renovar a vehículos más ecológicos no lo van a poder hacer porque los fabricantes no lo están queriendo acometer y además no puedes parar la avalancha de vehículos eléctricos ya sea de china ya sea de vietnam ya sea de la india o ya sea de eeuu con los vehículos de terla por lo tanto el momento que sumas toda esta combinación te das cuenta es que esta es la puntilla que mata a los fabricantes europeos de vehículos de combustión que les va a permitir vivir algunos años más sin tener que acometer inversiones perfecto pero va a llegar al momento que cuando se acerque el momento de tener que acometerlas ya va a dar igual que las acometan o no porque los clientes ya habrán ido a buscar soluciones asequibles y ecológicas que ya hay porque claro hasta hace un año prácticamente dos años prácticamente teníamos algunos modelos coreanos y tesla a unos precios de mercado desorbitados pero ahora tenemos irrupciones de muchas marcas y no falta que sea solo mg también tenemos b y d también tenemos gil y también tenemos otras marcas que vienen a precios de derribo claro cuando te pueden poner un coche con 250 300 kilómetros de autonomía por 15.000 euros con 5 estrellas euroncap 100% eléctrico lo que van a decir los clientes a los fabricantes europeos es sube aquí y baila porque cuando me quieras vender tu coche que ahora es diésel en el mejor dos casos y si es eléctrico vale entre 10.000 y 15.000 euros más caro que el de la competencia pues ya no lo voy a querer y eso es lo que no son conscientes de la torpeza que acaban de cometer consiguiendo que la comisión europea no les obligue a adaptarse la normativa euro 7 así que fabricantes europeos están muertos es que ya sinceramente yo ya no sé cómo decirlo vale pero está muy bien eso que renault se ponga a hacer anuncios no sé si habéis visto el anuncio de renault a ver si lo encuentro del renault era el renault nuevo voy a buscarlo en su cuenta de youtube diciendo que los retos no están en el espacio haciendo referencia claramente a tesla y a lo más y space x todo eso está en construir coches ecológicos un híbrido enchufable ojito en españa dices hombre quizás que estamos hablando de tecnología híbrida básica que toyota hace 25 años ya sacó híbrido enchufable que bueno no es cierto que no hay una gran oferta pero sin duda si queremos compararlo con los vehículos 100% eléctricos pues sin duda te quedas bastante por detrás por lo tanto a mí me parece completamente des descerebrado sin duda lo que están haciendo las decisiones que están tomando y como no se han dado cuenta que o invierten ahora o directamente se van al completo carajo renault españa anuncio cuál es es que él es el austral no nuevo spot renault austral si ese este es ahora lo pondré lo voy a lo voy a descargar os lo pongo y lo veremos porque me parece completamente bueno es un poco para dar la puya a tesla y a los vehículos eléctricos pero que no se dan cuenta es que de verdad esta normativa les estaba empujando a ser fabricantes cada vez más limpios y más ecológicos y que lo único están haciendo es postergar el momento de su muerte o una reconversión dolorosa para 2025 o una muerte asegurada para 2027 2028 o 2030 eso es lo que no eran conscientes de ello y veo que todavía no son conscientes de ello y mientras pongo el spot de el renault austral bajo el volumen de la música y voy a poner el audio del vídeo espero que no está muy alto y y Gracias por ver el video. Pero ya os digo que esto solo va a hacer que se suiciden más tarde de lo que les iba a costar adaptarse, pero que sin duda va a suponer la muerte para ellos. ¿Qué ha pasado? ¿La prueba o no? Hay gente que los diéseles funcionan. Alejandro, los que empujan ahora son los precios y si es cierto, el vaticinio estarán desorbitados. Los combustibles. Bueno, el diésel ya está rondando los dos euros, ¿no? Viva el 4.4 quantum solar. Si entra el euro 6 de ahora, la zona de bajas emisiones también las dejan. Ahora, esa es la siguiente punto que os quería decir. ¿De verdad pensáis que las zonas de bajas emisiones van a desaparecer? No. ¿Y sabéis por qué no van a desaparecer? ¿Y por qué vamos a empezar a tenerlas desde el 1 de enero? Por la pela. Porque necesitan recaudar y poner multas a vehículos que entren en zona de bajas emisiones, permisos especiales, y todo eso genera dinerito a los ayuntamientos. Por lo tanto, las zonas de bajas emisiones no van a desaparecer. Vamos, sería ya para ir a comprar lotería acabado en 7, ¿vale? Porque sería una locura. No me lo creo que vaya a ser así. Así que, nada, simplemente, pues morirá. Más por parte de los clientes y de la competencia. Y los fabricantes europeos verán cómo los clientes ya no vuelven a pasar por sus concesiones. Así que veremos qué pasa. Y aquí, buenas.